En alguna otra ocasión hemos estado trabajando al respecto de los que son algunos detalles en los cuales versa una técnica que es Asita Oshu, una técnica dentro de lo que sería la disciplina de Jiu Jitsu. Hoy vamos a explicar en lugar de unos detalles algunas dificultades que suelen tener a la práctica de Asita Oshu, aunque podríamos resaltar muchísimas y muchísimas cuestiones, muchísimos y muchísimos detalles dependiendo de qué objetivo tuviéramos. Sin embargo, hoy en referencia a un Asita Oshu, podríamos llamar de carácter general, vamos a explicar cuáles son los puntos básicos y los defectos más evidentes, más típicos que nos podemos encontrar. Para ello, vamos a trabajar por orden sucesivo de lo que va a ser la parte del tren superior hacia el tren inferior. Vamos a ir bajando, anotando cada uno de los puntos y cada uno de los detalles que nos pueden hacer equivocarnos y errar a la hora de realizar esta técnica. En primer lugar, vamos a analizar lo que va a ser la cintura escapular. Vamos a referirnos tanto a nuestra cintura escapular como a la del oponente. Si nuestra cintura escapular está incómoda y no está alineada con el eje de la técnica, vamos a tener un problema, un problema que no va a poder hacer una transmisión correcta de la energía desde el jará hacia el eje de máxima acción que nos va a permitir un máximo impacto, recordando que el Jiu Jitsu siempre se utiliza el suelo como arma. Entonces, si nos fijamos en su cintura escapular, aquí la vemos, y ella permanece inmutable cuando realizamos una técnica y que la muestra, nuestra cintura escapular, permanece desconfortable, vamos a encontrarnos con una situación en la cual vamos a ser incapaces, por bien que esté el resto de la técnica, de provocar lo que va a ser la acción del Asita Oshu. Recordamos que Asita Oshu significa así, de pierna, y Taosu de derribar, de llevar al suelo, de proyectar de una forma u otra a través de un obstáculo. Entonces, de esta forma, como decimos, si su cintura escapular se mantiene inmutable, mientras que la muestra permanece en un eje en el cual va a estar desalineada, como decimos, con el eje de proyección, vamos a encontrarnos que va a ser imposible, su situación es estable, no va a existir un Kusushi, y desde aquí, ella, con un ligero impulso de cadera, o incluso empujándome, va a evitar, va a evadir completamente lo que va a ser la proyección. Y estaremos, además, en una situación de bastante incomodidad y bastante peligrosa a la hora de lo que serían movimientos en secuencia, dentro de lo que sería la práctica de un Jujutsu. Por ello, su cintura escapular tiene que rotar y desequilibrarse. Veremos aquí, rotar y desequilibrarse. Esto va a provocar que haya una concentración energética sobre su cadera, sobre su cresta guíaca, y va a provocar un desequilibrio, un Kusushi, que vamos a aprovechar a través de la función de nuestros haras. Entonces, por ello es clave que nuestros haras se junten para desde aquí dislocar a la vez que nuestra pierna izquierda va hacia el lateral. Esto provocará un Kusushi que aprovecharemos a la hora de la proyección. Detalles que hemos hablado en otras ocasiones son muchos. Hablamos ahora de lo que son la presión, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, a dónde vamos a realizar, pudiendo colocar en este tipo de situaciones para realizar la proyección. Pero como vemos, siempre generando este ángulo en su cintura escapular con respecto a la proyección y el nuestro alineado con respecto al eje de acción de la técnica. El segundo punto que vamos a tratar habla al respecto de lo que sería Kusushi, lo que sería la cintura pélvica, las caderas. De una forma u otra, si sus caderas permanecen más bajas que las de Tori, que las del rol que va a proyectar, va a encontrar una situación de complicación. Primero, porque el obstáculo va a ser difícilmente salvable. Si lo que pretendemos es una proyección por obstáculo, si el obstáculo se transforma en una pared, en un muro, va a ser insalvable por parte del Uke. Por más que quisiera realizar el Uke Mi. Aunque recordamos que dentro del Jiu Jitsu clásico, el Uke Mi, recordamos Uke, que significa recibir, y Mi, que significa cuerpo. Es la recepción del cuerpo, del impacto sobre el suelo. Por ello, es una forma de evadir que la técnica cause más daño sobre el oponente. De esta forma, como digo, si nuestra cadera permanece en una situación muy alta, vamos a tener un problema. Vamos a tener el problema de que vamos a ser incapaces de derribar al oponente. Por contra, si la cadera en el A-Z-2-SU, por bien que la tengamos, incluso que esté baja, está muy pasada, si vemos su eje vertical y vemos nuestro eje vertical, si permanecemos, como se ve en estos momentos en la cámara, obstaculizando la visión del oponente, es decir, estamos completamente alineados nuestros ejes, vamos a tener una dificultad. Por más que estemos abajo, el obstáculo va a ser demasiado grande, va a ser difícil de ser salvado. Por tanto, entraremos en una situación de bloqueo. Por ello, nuestro jará debe permanecer lateralizado con respecto al suyo. Debe permanecer en este sentido, a este lado. Aquí. Desde aquí, tenemos así la pierna que nos capacita la posibilidad de que podamos derribar. De la otra forma, si estamos aquí, el obstáculo va a ser insalvable. Y por bien que tengamos esto, una acción de una baja del jará, un endurecimiento del jará, va a provocar que la proyección sea completamente anulada. Por favor. Y nos veríamos incapacitados para realizar la técnica. Muchas veces tratan de realizar esta técnica precisamente por fuerza y se encuentran ante estos dos problemas, en la cintura escatular y en la cintura pélvica. Entonces, hay una acción de fuerza a través de lo que son los músculos de la espalda y sobre todo del abdominal para intentar llevar al otro. Y el otro, si tiene la técnica suficiente para entender cómo funciona el jará, si baja, imposibilitamos. Cuando el otro es un uke gentil, tendremos muchas dificultades, pero proyectaremos a base de la gentileza que pueda aportar el uke. Pero no sería correcto dentro de una visión de Shinjitsu Norel, es decir, de una aplicación real de una técnica preestablecida o diferentes estudios que vendrían después a nivel de añadir más puntos de realidad dentro de lo que sería la ejecución técnica. Finalmente, una vez que hemos visto que la actividad de la cadena tiene que estar paralela en los ejes, para que podamos encontrar la posibilidad de que la proyección sea facilitada, sea posible, veremos que uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar es la pierna. Una pierna puesta de manera incorrecta. Si la pierna actúa de manera estática, desde aquí va a ser relativamente sencillo en una situación de combate, que aquí realmente uke baje directamente la rodilla sobre nuestra rodilla y pueda ser rota, pueda ser destruida. Por ello, la mejor forma es la acción que va a realizar el así, por eso es así taosu. La pierna realiza una acción, tiene una motricidad, tiene un dinamismo que lo que va a hacer es un efecto de cortar, sería una siega sobre sus piernas. Entonces, la acción de la pierna no pretende ser una estaticidad aquí en el así taosu. Pretende ser una acción que vaya hacia detrás. De esta forma bloquearía las piernas. Con qué objeto las piernas se elevarían en primer lugar. Y de esa forma quedaría el oponente en plan, haciendo que la proyección fuera directamente de cabezas, de hombro, contra el suelo. Buscamos que el impacto cause el máximo daño sobre el oponente dentro de una perspectiva anitropológica, dentro de una perspectiva clásica. De esta forma, repitiéndolo, vamos a realizar la acción compuesta. Primero, tren superior, jarab en función, koshi, la cadera se prepara, y finalmente la acción de la pierna hacia detrás. En motricidad, como vemos, en uno. Cintura escapular, cintura pérmica, pierna para realizar la proyección final.